¡Cheque usted! Tenemos a los cuatro galanazos de Doña Bárbara que el día de hoy ellos pueden decidir si quieren, porque tampoco los voy a obligar ni manita de puerco ni nada, que el que quiera, si le quieren dar a nuestras niñas un beso de telenovela. Así que vamos a empezar con Acuario. Primero que nada, ¿qué tipo de hombres te gustan a ti? Me gusta un hombre seguro, que sea sencillo y bueno, que me consienta y me tenga como una reina todo el día. Casi nada, ¿por qué? Está fácil, está fácil. Hay que pedir, ya que luego nos toque ya hacer otra cosa, pero hay que pedir. ¿Te gustó alguno de los cuatro? ¿Quién? ¿Quién es el que a ti se te antoja para el beso de telenovela? Bueno, Sagitario. Ok, Sagitario, la situación está así. Tú le das una manita aquí, la otra manita aquí. Pero tú todavía tienes opciones en la vida. Tú puedes decidir si te esperas por alguna de las otras niñas y dices, pues no, mi beso no se lo doy a ella, se lo doy. O a la Géminis, o a la Virgo, o a la Escorpión, o a la Capricornio. Pero también puede ser que ellas escojan a otro, eso ya no lo sé. Así que tú decides si te esperas por alguna de ellas o, directo a los ojos, me dices si es Acuario a la que le regalas tu beso de telenovela. Es de novela, es de novela, ¿no? Es de novela. Es de novela. No, 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 ¿dónde va? ¿Dónde va? Agarra el cinturón. Uno, nos faltan tres. Escorpión. ¡Qué asusto! Ok, ahora, a ti, ¿qué tipo de hombre es el que te mueve el tapete? Alguien seguro, alguien con compasión, y que me trate como una reina, que me ame, mensalmente. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? Tauro. Ok. Y si la memoria no me falla, tu escena de telenovela también la hiciste con ella. Sí, yo creo que quedó inconclusa. ¿Verdad? Pues tú decides si la completas ahorita o te esperas por alguna de las otras chicas. Yo la completo. ¡Ah! 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 Pero aquí, aquí es donde se complica la situación, chicos. Porque nos quedan tres niñas y solo dos niños. Y entre ellas está la boxeadora, hijos. ¡Vámonos! 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 ¿Qué tiene que tener el hombre para que digas ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Cómo tiene que ser? Bueno, me gusta un muchacho que sea simpático y que le guste viajar, pero sobre todo que le gusten las muchachas altas. Ok, pues vamos a descubrir primero si a ti te gustó alguno de ellos dos. Leo. Ok, ok, mira, la situación está así. Claramente esta es hija de la mala vida porque tú no precisamente trataste muy bien a las mujeres, pero a lo mejor al que le gusta que lo maltraten es a ti y todavía tienes ahí a la que te cacheteó, compadre, del odio al amor. Hay un paso, se gustará, te gustará el amor, apache. ¡Me lo dices al volver! ¡Oh, sí! ¡Nos faltan dos besos de telenovelas y tres niñas! Nuestros actores de Doña Bárbara ya le estuvieron regalando besos a nuestras niñas. ¿Será que aquí, hoy, Leo, en la telenovela León y en la vida real, Gary, serás hijo de la mala vida, así como tu personaje, que prefieres esperarte por la Capricornio que te cacheteó y dijiste, ¡Esas mujeres son las que me gustan! ¡Oh, tú, 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 tú! Le regala su beso de telenovela a Virgo. Virgo. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Muy bien! ¡Arap! Ahora sí, mira, te queda la boxeadora y con aquella que ya estuviste en la cama, pequeño pícaro, con la que amaneciste hace ratito. Y te voy a dejar pasar a la Géminis primero, para que veas que soy buena onda. ¡Venga, papá! ¡Ok! Primero cuéntame, ¿qué tiene que tener ese hombre para que llame tu atención? Muy creativo, los artistas. Muy espiritual y muy apasionado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! ¿Te gustaría probar un beso de telenovela con piscis? Sí. ¡Bueno! ¡Ok! Vamos a ver. Tú todavía tienes a la pequeña boxeadora ahí, a la Capricornio. ¿Te esperas por ella? ¿O le das una probadita de los besos que sabes dar a Géminis? ¡Benezo de telenovela! ¿Por qué no? ¡Benezo de telenovela! Ok, ellos fueron muy caballerosos Y no le dijeron que no a ninguna de las niñas Pero, pues todavía aquí está la Capricornio Así que Caballeros ¿Alguno de ustedes es tan valiente Que quiere darle un beso de telenovela a la Capricornio? Muy bien, muy bien, gracias Y ustedes, silencio Yo tengo que decir algo Silencio, silencio Ya, abuelita, ya, pásale por aquí Ya ni llorar ¡Aplausos para nuestras puestas! Gracias para los actores de Doña Bárbara Gracias a Eduard Y usted recuerde que en mis sueños te imaginé En el programa te toqué Y en el futuro te hagas actores Eso es, 12 corazones falsos en la Vierta ¡Nos vemos en la próxima! ¡Diablo! Todos los días le pido al Señor Que me vigile bien por donde voy Que no se sienta en mi maldición O mi bendición O mi perdición ¡Diablo! Más sabe el diablo Estrena este lunes por Telemundo